¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que estés teniendo un día excelente, lleno de magia, navideña, ¿por qué no? Ya empezamos desde ahorita, también de buena vibra, que te la estás pasando muy bien, que te estés divirtiendo. Si no estás ahorita como que con el espíritu navideño o ganas de, ya sabes, como que existir en general, no te preocupes. Yo ahorita tomo aquí un poquito de mis buenas vibras y ahí te las voy a mandar aquí en esa bolsita para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Ya sabes que cuentas conmigo, te doy un abrazo y un besito virtual. Y también, pues, muchas gracias por pasar este ratito conmigo en el video del día de hoy. Como puedes ver, ya empecé con mi onda navideña, pero no quise empezar todavía porque no es diciembre, según yo, hoy. Todavía no es diciembre, ¿sí? Por alguna razón. Yo dije, ¿sabes qué? Hasta que llegue el momento indicado diciembre, ya voy a subir los videos para que ya tome mi canal, la temática, formalmente. Pero antes de eso, te quise regalar uno de mis videos más pedidos, que si tú no sabes, normalmente aquí hacemos muchos DIYs, mucho tutorial de accesorios. Esto significa que, paulatinamente, pues, acumulado un poco de material, porque si te vas directo hacia los primeros videos en donde yo empecé a hacer tutoriales de anillos, creo que hice el primer video de accesorios, ahí yo comentaba, muy linda yo, muy mona, que yo solamente tenía que si pulseritas así, regadas, de las que ya no me gustaban tanto, necesitaban como que cambiarse algo porque el resorte ya no estaba bien. Yo invitaba, te exhortaba a que, este, pues, ocuparas lo que tuvieras en casa porque acababa de empezar la pandemia. Al inicio de este tiempo, como te digo, de la pandemia, yo no tenía nada, nada. O sea, hilo tenía mi mamá y mi tía. Y, este, yo les dije, ay, sí, me presentan tu hilito. Entonces, este, pues, poco a poco me fui haciendo de mis cositas. Y así, ahora de estas cuentas, ahora de otras, ahora que sí, las grapas para que se vea más profesional. Y, este, pues, de repente se salió de control. Yo tenía muy poco, ahora ya tengo un poco demasiado considerando que yo solamente hago tutoriales y no vendo nada de eso. O sea, cada vez que hago algo, me lo quedo yo. O a alguien de mi familia, si es que le gusta. Ah, y por cierto, me parece importante, eh, de una vez decirte, porque nunca lo he mencionado, que yo he estado juntando de mis propias creaciones, este, para que cuando te vea, si es que te veo, de repente me ves en la calle, este, puede ser que te lo regale un día. O puede ser que haga un giveaway. Depende, no sé. Pero me daría mucha ilusión de que si te veo en la calle, me encuentras, por favor, acércate. Salúdame. Puede ser que en mi bolsa traiga yo un alguito especial que sea para ti. ¿Ok? Hice yo en uno de estos videos porque, pues, sí, todo lo que hago, pues, es demasiado para mí. Porque, como te digo, no lo vendo. Y ya me extendí demasiado con la introducción, creo. Entonces, te voy a enseñar qué es lo que tengo de material. Te quiero recordar que yo empecé con esto hace año y medio, casi dos años. Año y seis octavos. En esta, este, como canastita de picnic. ¿Qué? Yo soñaba que algún día la iba a usar en picnic. No ha sucedido hasta la fecha porque, pues, o el clima o, pues, bicho. Con mucho cuidado y en forma de tetris, pues, tengo todo mi material. Yo solamente tenía tres pulseras. También es este. Este, a mi defensa, en este ya solamente hay como cajas más grandes. Que son el material que menos uso. Que no sé por qué si no lo uso, lo tengo todavía. Pero bueno, me acercé en algún momento. ¿Ok? Y ya casi acabamos. Ahora sí ya acabé. No, creo que no. No, creo que hay un par de cositas extras por ahí guardadas. Que no sé dónde están ahorita. Pero bueno, vamos a iniciar con este video. Le voy a acercar y vamos a ver qué es lo que tengo de material. Y, este, qué emoción. Realmente no sé, este, qué se logrará con esto. Creo que es tips de cómo guardar cosas. Este, poco a poco lo he estado perfeccionando. Y, pues, bueno. Espero que te guste. Y ya, te quiero mucho. Y vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres hacer algo espectacular? Pues, ahí te va. Voy a empezar con esta porque, como te digo, es la un poquito menos interesante. Aquí tengo, mira, no lo he arreglado, de hecho. Bueno, tengo aquí una tela de algo que iba a ser para Halloween. Iba a ser unos aretes de fantasma, pero no se logró. Entonces, lo tengo aquí. Bueno, te voy a platicar. Este es el baúl que menos ocupo de las cosas. Pero siento como que en algún momento voy a ocupar estas cosas. Yo lo sé. Lo siento en mi corazón. Y siempre pasa. Siempre lo ocupo. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, tengo estas cositas que sí me han regalado. Mis tías, como te platiqué hace un rato, me ayudaron muchísimo. Porque no tenía nada en el material. Entonces, cada vez que necesitaba algo, me preguntaban así, como que tienes esto. Y me decían, sí. Y me regalaban cosas. Entonces, pues, les agradezco mucho. Esta me la regaló mi madrina, pero... ¿Qué más te voy a hacer? Esta bolsita que tengo aquí está llena de bolsas pequeñas. Por si necesito guardar. Y también cuando compro, vienen en estas bolsas. Para, si es que puedo reciclarlas, pues mucho mejor. También tengo estas cuentas en color negro. Estas son de mis últimas cosas que no he sabido dónde ponerlas. Y es que yo ya no quiero comprar más cajas. Pero bueno, no creo que se logre muy bien. También tengo estas tachuelas. Tengo estas cuentas que me gustan muchísimo. Ah, y voy a hablar un poquito más sobre los contenedores. Eso los compré en Pritcho. Sí, son de las primeras cosas que compré para poder guardar mi material. La verdad, yo te recomiendo que si puedes comprar de las cajas que son especiales para organizar. Como las que te voy a enseñar en un rato. Pues mucho mejor. Pero si vas empezando, esta es una buena alternativa. Estos vienen en paquetes, creo que de 3, 4. Y todavía me sirven para agregar cuentas que son más cantidad. Y que no caben en los cuadritos de las cajas organizadoras. Estas cuentas me las regalaron también mi madrina Vero. Y son súper bonitas. Son como charlitas tornasol. Y esos los uso en ocasiones especiales. Sí las he ocupado un par de veces aquí en el canal. Todo lo que consigue ella lo compra en el centro aquí de la Ciudad de México. En el centro joyero. Tengo aquí ositos y flores. Estos vinieron en la bolsa grande que venden por kilo en Fantasías Miguel de Cuentas. Poco a poco, mientras que estuve ocupando la bolsa, se fueron seleccionando. Y con ayuda de mi mamá, porque a ella le encantó la organización como a mí. Los fuimos separando. Y quedaron estos dijes en este botecito. La verdad sí están muy muy padres. Vinieron bastantes. Es todo un misterio lo que va a venir en esa bolsa de Fantasías Miguel. Nunca se sabe. Estoy casi segura que los venden por separado. Pero lo malo es que lo venden por colores. O sea, una bolsa de solamente un color. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo perlas. Estas las tengo seleccionadas diferentes a otras. Porque estas son en tonos fríos. O sea que podría combinarse con cuentas o dijes plata. Entonces también las tengo aquí aparte. Pero sé que las tengo. Porque son de mis favoritas. Me gustan mucho. También tengo aquí estos pompones. Y un DIY que hice. Este fue del video de las cadenas para pantalones. Aquí está en mi canal por si lo quieres ver. Y tengo aquí estos pompones que compré en AliExpress. Son los pompones más deliciosos que he sentido en mi vida. La verdad se sienten como pollitos reales. Esta es un mix de perlas. Tengo moradas. Tengo dijes de perlas también. Tengo perlas grandes. Todo esto lo fui adquiriendo tras la marcha. También algo que recomiendo muchísimo es comprar collares. Cuando los veas muy baratos. Cómpralos porque te puede servir el material solamente llegas, los deshaces, los guardas en un botecito y listo. Por ejemplo, esto era de una bolsa. Así se puede uno hacer de varias cosas. De muchas cosas. Esta es mi stack de Shakira en color negro. Esta me la regaló mi madrina Vero. Era un kilo. Una bolsa grande. Entonces yo no veo el día como que me pueda acabar todo esto. Y si tú, por ejemplo, tienes ya un negocio ya bien establecido. Pues puedes comprar así por kilo. La Shakira es una opción. Ah, mira. Aquí dice la marca. Es de Cubasa. Esas también las compré en Pritcho. También tengo aquí cuentas de otros colores. Pues igual, estas las compré también en una tienda del centro. En Grupo Julios. Es una tienda bastante conocida aquí en la Ciudad de México. Y creo que también venden... ¡Uh! ¡No! Se fue para nunca encontrarse. Y también creo que venden en línea y venden en todo México. Por si es que te interesa. Venden en todo. Seguramente ahorita vas a ver varias cosas que compré ahí. Te voy a dejar aquí abajo toda su información. Aunque una vez me corrieron. Porque quise grabar. Y me dijeron, no, pues no puedes. Y pues hasta luego. Y yo dije, ah. Ok, gracias. Entonces, este... Me ayudarías. De hecho, si vas a Grupo Julios y les dices, oye, señores, por favor, dejen grabar a Melisa. Plix. O no, ya no quiero. No sé. Ah, esta es una de las cosas que compré demasiado. Y que me arrepentí de haber comprado demasiado. Porque yo nada más quería como poquitas. Unas cuantas para un par de proyectos. Y tengo como 10 millones de estas. Estas son, pues... Aquí dice, manufactura de metal. Y estos también los compré en Grupo Julios. Pues son unas grapitas, como te digo. Que se utilizan para hacer pulseras o collares con caucho o listón o cola de rata. Aquí se pone la tira de lo que sea. Se doblan estas dos puntas. Y luego esta. Y ya se tiene como una parte en donde poner la argolla. Y ya tener una terminación más profesional. Estos los ocupé en el video de pulseras de la amistad. Para que también lo vayas a checar. Mis tías no solamente me han ayudado en los materiales. También con las cositas en donde meter mis cosas. Estos también me los regalaron. Son un portadijes. Podría decirse que se usan en las pulseras. Y se ponen los aros para que tengas los dijes colgando. Muy bonitos. Algo que también te recomiendo siempre. Es de que tengas a la mano estas bolsitas que atrapan la humedad. Para que tus metales no se oxiden. Ok. Es muy importante. Siguiente. Tenemos aquí. Aquí tengo cadena. Tengo esta en color negro. Que esta también la compré en Grupo Julios. Muy barata. Me acuerdo que me costó como 15 pesos creo. Toda una bolsa. La verdad no sé cuántos metros son. Ya la ocupé para algo de navidad. Entonces eso me gratifica. Porque la compré y dije. Ay. La compré solamente porque era muy barata. Creo que sí. Pero no. Ya la ocupé. Y aquí tengo cadena en color rojo. Venden cadena de absolutamente todos los colores. Ya he hecho varios videos en donde ocupo esta cadena de colores. Y creo que ya está poniéndose un poquito de moda. Yo ya esto la tenía desde hace un buen rato. Y también cuesta 15 pesos. Me parece todo esto. Todo esto 15 pesos. Y pues hay de todos los colores. Como podéis ver. También tengo estos brochecitos. Que son normalmente utilizados para las extensiones. También lo ocupé recientemente en un video. Que tengo por aquí. Es cuenta negra. Normal. Este era un collar me parece. O no sé si me lo regalaron. No es Shakira. Es cuenta un poco más redonda. En realidad tiene un tamaño constante. No como la Shakira. Que seguramente lo voy a comprar. Esa la debería de tener afuera. Porque está muy bonita. Recordatorio para mí. Para que lo use después. Aquí tenemos más viejes que venían en esa bolsa de Aquilo. En Fantasias Miguel. Tengo por aquí unos que son más random. Que sin mariposas. De colores y plata. De estos cristales. Pero que son de acrílico. O sea de plástico. Y de todo un poco. La verdad. También tengo aquí un conejito. Puede ser que no sé. Para llaveros. Para sujetador de cubrebocas. También pueden servir. O no sé. También para straps de celular. ¡Tarán! Tengo este botecito. Que también me regalaron. Porque sabían que necesitaba. Donde guardar cosas. Este en particular. Lo ocupé. Porque necesitaba poner. La bolsa de cuentas. De aquí lo que te mencioné. Pero de todos modos. Aquí guardo cosas. Que no ocupo. Necesariamente siempre. Cuentas que a lo mejor. No veo yo. Usando para proyectos. Tan seguido. Y ahora con ustedes. El juego del Tetris. Y ahora sí. ¿Qué tengo en estos botes? Pues resulta que cuando empezaba a comprar mis cositas. Que yo ya tenía mi dinero. Que si de YouTube. Y yo decía. Esto lo voy a destinar al mismo material. Para poder trabajar. Entonces como sabes. Estuvo. Y bueno. Y está de moda. Las cuentas de letras. Entonces yo llegué. Y dije. Señor. Deme todas las cuentas. De letras que usted tenga. Bueno. En realidad no. Fui a Grupo Julios. Y ahí como. Se vende de mayoreo. Compré una bolsa. Que. Si no mal recuerdo. Costó 50 pesos. Cada bolsa. Era que si. Un kilo. Y bueno. Los voy abriendo. Y es que yo. Estaba pensando. Mira. Si está muy de moda. Y lo voy a usar mucho. Pues lo voy a comprar todo. De una vez. Por qué comprar bolsitas pequeñas. Si me conviene más. Comprar mil millones de cuentas. Por 50 pesitos. Siendo que. Si sabrás. A veces una bolsita con 100 cuentas. Cuesta como 25. 30 pesos. Entonces yo dije. Que ofertón. Me lo voy a llevar. No le he bajado. Creo que. Mucho a ninguna. Estas de las que menos he ocupado. Son cuadros de colores. Cuadros blancos. Y luneta en color negro. Pero me acuerdo que no había en luneta color blanco. Si no lo hubiera comprado. Seguramente. Las ocupo todos los días. Para hacerme collares. Y deletrear. Mis pensamientos. No. Pero me hace feliz. Saber que las tengo ahí. Guardadas. Estas zonas son en color pastel. También las ocupo mucho. Pero también. Como no son colores primarios. Pues terminé comprando. También una bolsita. De cada color. Que si es rojo o verde. En tienda parisina. Entonces. Pero bueno. Ese es otro tema. Y por acá. Tengo que si. Resto. De otros colores de cadena. Como te mostré hace rato. Que si. Morado. Azul. De todo un poco. También tengo ahí. Unos dijes sueltos. Verde. Cosas que he ocupado. Aquí. En los mismos videos. Y pues ya. Esto es lo que tengo. En mis botecitos. Que me guardo. En otro lado. ¡Tarán! Por si tienes la duda. ¿De dónde compré esta canasta tan bonita? Campirana. Asterix. Cottagecore. Una tarde en París. Junto a la torre Eiffel. Haciendo un picnic. Pues es. En vintage. O sea. Que la compré en la chachara. Amix. Y tarán. También alto juego de Tetrex. De una vez te digo. Ok. Empezamos fuerte. Esta aquí. Que tengo enseguida. Es algo que. Me gusta tenerlo a la mano. Porque es algo de lo que más ocupo. Que son mis metales. Estas cajitas. Te dejo aquí abajo. En la caja de descripción. El link. Si es que lo encuentro. Porque no se encuentran siempre. En Mercado Libre. Las compré ahí. No son baratas. La verdad. Para lo que son. Me cuesta mucho. Pagar más de 20 pesos. Por un pedacito de plástico. La verdad. No me gusta. Pero pues se ve bonito. Bastante arreglado. Y me gusta tener las cosas. Así. Pero bueno. Sin más que decir. Aquí están mis metales. Este podría llamarse. El kit de sobrevivencia. Para la DIY. La persona que gusta de hacer joyería. Y accesorios. Y así. Todo lo que estás viendo aquí. Lo compré en Aliexpress. Y tengo un video. Donde hice el unboxing. Y te voy mostrando poco a poco. Mis primeras impresiones. Y te voy contando sobre las tiendas. Te lo dejo aquí en la i. Bueno. Es que también. Son muchos videos. Te daron clavadito por mi canal. Y bueno. Empezamos aquí. Estos son alfileres. Así se le llaman. A estos palitos de metal. Que se utilizan. Para poder utilizar cuentas. Y después convertirlas en dijes. Los compré en plata. Y en color oro. Aquí tengo los ganchos. Para hacer pulseras. O collares. Que son tipo langosta. Los de toda la vida. Los tengo en dos tamaños. En oro. Y en plata también. Aquí tengo hoggis. En color plata y oro. Y también tengo unos de colores mixtos. Porque primero pedí una bolsa con varios colores. Y después pedí el oro y el plata. También tengo postes. En plata y en oro. Así se le llaman a lo de los aretitos. Para hacer aretes. Nada más se le agrega en el arito tu diseño. Y ya tienes unos aretes. También tengo estos. Que son para cubrir los nudos. Estas son de las cosas que adquirí ya. Cuando yo dije. Yo ya soy una profesional. Son para esconder los nudos. O las grapas en los collares. Y que se vea más bonito. Más estético. También tengo en plata. Y en oro. Pero estos sí. Tuvieron que ocupar dos espacios. Porque la bolsa era muy grande. Y bueno. El básico de siempre. Lo que se necesita. Aros en diferentes tamaños. Tienen su medida. Y en el video en donde los compré. Lo digo. Pero ya se me olvidó. Pero yo siempre los digo. Que sí. Grande, mediano y chico. Tengo en plata y en oro. También salieron buenos. Y aquí tengo las famosas grapas. En plata y en oro. También en chica y en grande. Que esto si no sabes. Lo necesitas para que no hagas un nudo. Al hacer tu joyería. Se aprieta con unas pinzas. Y listo. Ya tienes un seguro. Más asegurado. Aquí tengo de estos. Que son algo muy importante. Y me dio mucha alegría. Cuando los adquirí. Son unas argollas. Que tienen como un tornillito. En la base. Que estos se ocupan. Para hacer cualquier cosa. Un arete. O un dije. Que si tengo un juguete de mi infancia. Que me gusta mucho. Aretes. Nada más le haces un hoyito. Lo atornillas. Y listo. Y aquí tengo este par de aros. Que los pedí cuando todavía no tenía estos. De diferentes tamaños y colores. Que pues viene como un campechanito. ¿Verdad? Que si en plata. Oro. Bronce. Un poco más cobre. Un bronce. Un poco más café. Y pues en igual. Dos tamaños. Y eso es lo que. Ah no. Y por último. Tengo estas arracaditas pequeñas. Y ahora sí. Estos serían todos mis metales. Es lo que yo ocupo. Día a día. Y tenerlo en un espacio como este. En esta cajita. La verdad. Lo recomiendo. Porque pues así ya tienes todo organizado. Y cuando necesites empezar a hacer tus cositas. Pues ya lo tienes en una misma cajita. Mira a esto me refería que me daba coraje pagar muchísimo por plástico. Porque estas cajitas las venden en frichos en la sección. Donde venden que si las cosas para carros. Los desarmadores. Ese tipo de cosas. Y no siempre los venden. No los encuentro yo en cada viaje que voy. Pero cuando las encuentro. Doy el asalte a la sección. Y me llevo todas las que tienen. Porque cuestan 20 pesos. Lo malo es que aquí la chaquira muy pequeñita. Sí se mezcla. Pero las cuentas como estas no. Estas como te había comentado. Son las que compré por kilo. En Fantasías Miguel. Y me venían de todo un poco. Allá terminaron como que las que no alcanzaron a quedar aquí. Este porque si se llenaron. Y mi mamá me las guardó por colores. Como buena obsesiva de la organización. Que es. Somos más bien. Me lo heredó. Y pues esta organización la verdad me sirve mucho. Porque al tenerlo en una bolsa completa. No puedo ver lo que tengo. Y así ya por colores. Puedo darme una idea. Cuando estoy armando la joyería. Que es lo que necesito. Por ejemplo. Que colores. Que formas. Y sí te recomiendo estas cajitas. Si es que las encuentras. Cómpralas. Esta cajita. Que ves aquí. Fue mi primer caja. De metales. Necesarios. Como esta. Pero. Un poco más detallada. Creo que la venden cada año. Cuando regreso a clases. Porque. Viene con. Post-its. Ligas. Y también creo que. Clips. Y en general. Son de las primeras cositas. Que me fui haciendo. Que si aro. Y también de estos broches. Tipo langosta. Los de aquí. De los acá. Aquí tengo unas grapas. Bien. Un tip súper importante. Es de que hay. Ciertos contenedores. Que no necesariamente venden. Para. Organizar. Cuentas. Pero. Los puedes reutilizar. Como por ejemplo. Estos me parece que vienen. Cuando compras uñas. Y aquí tengo. Que si. Metales. También. Dijes. Me acuerdo que también. En Fantasías Miguel. Compré una bolsa. Con un mix. De varios dijes. De metal. Venían muchos pescaditos. Y también flores. Aquí tengo estos. Que son para los lentes. Y también para los cubrebocas. Esto es como la sección. De las cuentas plata. Voy a seguir con este tipo de cajitas. Esta aquí. Le tengo mucho cariño. Porque. Son los cristales. Que me regalaron. De Rod Accesorios. Fue la primera compañía. En acercarse. A mí. Y decirme. Oye. ¿Quieres colaborar? Porque. Creemos en ti. En tu talento. Y yo dije. Wow. Que alegría. Me hizo muy feliz. Que confiaran. De esa manera. Te dejo también. El link de Rod Accesorios. Es una tienda. Con sede. En Guadalajara. Puedes ir físicamente ahí. Pero también venden en línea. Y. Los materiales que venden. O sea. Ve. O no. O sea. Me encantan. Los voy a acercar un poquito más. Ve nomás. Ve nomás. Ve estos. Parece. Este cristal. Un actor pagado. Como de que no. Y si hemos hecho. Varias cosas. Con estos cristales. Que si. Un móvil. También extensiones. Para traerlos en el cabello. Hemos hecho. De todo. Un poco. Con este material. Y si le tengo mucho cariño. Cuando me regalaron. Los cristales de Rod Accesorios. Mi madrina. Me regaló cuentas. Más bonitas. Presentables. Más elegantes. Algo digno. Podría decirse. Y con esto hice. Unos collares. Ay. O sea. Me encantan. Hasta la fecha. Los uso. Con todo. Ah. De hecho. Traigo ahorita uno puesto. Con un cristal tornasol. Y de estas perlitas de río. Que me encantan. Aquí tengo otro. De estos botecitos. Y estos son de perlas. Este sí lo tengo. Un poco más a la mano. Por si necesito. Yo de algún tipo. Pues ya sé. Que aquí las tengo. Tengo. Extra grande. Que sí. Más normal. Algunas son. Como te digo. De un collar. Que compré. En grupo. Julios. Que estaba muy barato. También. Y los que compré. En Fantasías Miguel. De hecho. Como las ocupo. Tanto. Las perlas. Son. De los artículos. Que compro. Más seguido. Ahí en Fantasías Miguel. Cada vez que voy. Intento comprar una tira nueva. Porque se ocupan. Bastante. Aquí. Aquí tengo. Una torre. Estas. Creo. Que las venden. En tienda parisina. Tengo aquí. Que sí. Shakira. Plata. Lastimosamente. Se despinta. También tengo. De esta. De como. Tornasol. Tengo. Perlitas. Pequeñas. Estas las he ocupado. Bastante. También aquí. Tengo unos aros. Más delgados. Y pues. De todo un poco. Tengo aquí. ¿Qué más? Tengo por aquí. Otra. De estas. De Pricho. Como te conté. Este. Sí. Sí. Tienen un orden. Estas. Son. Unas cuentas diferentes. Son. Más. Pequeñas. Que las otras. En rosa. Azul. Morado. Otro azul. Pero si te das cuenta. O sea. Son diferentes. Y pues. Sí. Ya. Esta. Es. 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 Otra. Cajita. Uy. Pensó que ya había acabado acá. No. Aquí tengo otras. Estas. Son. Las. De. Dona. Estas. Sí. Las. Compré. Como te dije. Hace rato. En un principio. Porque son colores primarios. Compré. Que si. La roja. La naranja. La amarilla. La verde. Algunos. Los combiné. Estas. Uy. Sí. Las compré. Que si. Por capricho. Porque veían en la oscuridad. Ya no necesitaba yo más. Pero dije. Sabes qué. Me las merezco. O sea. Las puedes encontrar. En tienda parisina. No de más. También en fantasías Miguel. En todos lados. En donde vendan insumos. Para hacer bisutería. Ah. Y otro tip. Que te quiero mencionar. Es de que. Los colores. Más bonitos. Y especiales. Si los encuentras. En fantasías Miguel. Aunque son más caros. Y. Pero vienen con. Un poquito. De más cantidad. En tienda parisina. Estas cuentas. Son muy económicas. Me parece. Que cuesta. Siete pesos. El sobrecito. Y en fantasías Miguel. Ha de costar. Como unos quince pesos. Pero de todos modos. Aún así. Es muy económico. Ah. Y estas que están combinadas. Te preguntarás. Por qué no están. Ordenadas como las otras. Es porque venían. En la bolsa de kilo. Eran muy poquitas. Las cuentas de donas. Que venían ahí. Aquí tengo. Otra. Torrecita. Pero más pequeña. Esta. Está vacía. Porque. Como te conté. Compré ya después. De estas cajas. Y lo que estaba aquí. Ya después. Pudo caber acá. Bien. Seguimos. Otra de estas cajitas. De las caras. Bueno. En realidad no están tan caras. Ah. No he dicho cuánto cuestan. Me parece que cuestan. Como 120 pesos. Que no es mucho. Pero a comparación. De 20 pesitos. Que cuestan estos. Pues la verdad. Sí duele. Este. Estas tienen más compartimentos. Es lo bueno. Y lo mejor. Es de que. Como te comenté. No se mezcla. La chaquira. Aquí tengo. De estas chaquiras. Que son de colores. Un poco más particulares. Que como ya he dicho. Varias veces. En mis videos. Cuando las muestro. No las recomiendo mucho. Porque colores como estos. De aquí. Se despintan. Todos los que no son aperlados. Se despintan. Y eso no me gusta. Pero de todos modos. Te voy a dejar. Los links. De absolutamente todo. Aquí abajo. Pero en sí. Son colores muy bellos. Y me gusta tenerlos. También para. A la hora de presentar. A lo mejor. Para mostrarte. Cómo se vería. Con colores diferentes. Que si tú encuentras. De mejor calidad. Pues qué mejor. Y sí. Aquí también terminaron. Ciertas cuentas. Que venían. En el paquete. Que venían surtido. Y se me hizo. Que era una buena opción. Dejarlos aquí. Junto a la chaquira. Ahora por aquí. Y de una vez. Las presento juntas. Tengo estas dos cajas. Que son. Chaquira. De la pequeñita. De toda la vida. Como puedes ver. Estos sí son colores. De los primarios. De los básicos. Encontramos en tienda parisina. Una bolsa. Con esta cantidad. Más o menos. Cuesta 7 pesos. Entonces. Cuando yo vi. Que muy poquita. Venía por 20 pesos. Que compré en el express. Cada una. Yo dije. Disculpa. No me acuerdo. Si eran 20 o 15 pesos. A lo mejor en 13. Quién sabe. A lo mejor ahí estoy exagerando. ¿Verdad? Pero sí. Esta sí. Se nota que es más cantidad. A diferencia de la otra. No sé si estoy hablando mucho. Creo que sí. Porque luego se quejan. Y dicen. Ay. Es que habla mucho. Y enseña poco. Disculpa. Pero yo estoy intentando. También dar el tip. En donde puedes comprar mejor tus cosas. Y cómo puedes acomodarlas mejor. Según mi experiencia. Espero que no. Te haya ya cansado. Que estoy. Hable y hable. Y bueno. Sí. Tengo esta con colores más vivos. Los primarios. Y tengo esta de aquí. En donde ya tengo. Que sí. Blancos. Transparentes. Y unas bolsitas con unos extra. Antes de empezar por lo bueno. Voy a enseñarte. Esta cajita que tengo aquí. Esta es mi sección. De. No sé realmente dónde poner esto. Aquí tengo mis cadenas. A veces tengo más. A veces tengo menos. Tengo también. Que si de repente. Hilitos. Cora de rata. Lo que me pueda servir. Para los proyectos. ¿Sabes? Sí está un poquito. Random. Esta cajita. Porque. Es como que. De todo un poco. Aquí. Por ejemplo. Esta parte. Es solamente de dijes. Mira. Tengo estos. Dados. Tengo por aquí. Un alien. P. Pues sí. Es como de todo un poco. Por aquí. Tengo. Esta cajita. Que. Son. Aros. De colores. Que compré. Especialmente. Para las cadenas. De colores. Que tengo. Y pues me parecieron. Muy. Interesantes. De tener. Y casi no las he usado. Porque no. He usado últimamente. Esas cadenitas. Pero pues. Sé que en algún momento. Las voy a usar. Y las tengo. En esta cajita. Ahora. Esta caja. Esta es de mis favoritas. Por lo que contiene. Y también. Por lo que. Es la carga. En sí. Esta. También la compré. En Mercado Libre. Esta cuesta. Un poquito más. Carga. Que cuesta. 150 pesos. Y es de. Steren. El lugar. En donde venden. Cables. Y esas cosas. Y estas. Cositas. Se les pueden quitar. Entonces. Puedes adaptar. Los espacios. Según. Tus necesidades. Y esto. Es mi favorito. De nuevo. Te voy a dar. Una vista. Completa. De lo que. Tengo aquí. Y. De este. Si estoy segura. Al 100%. Que todo lo que está aquí. Lo he comprado. En Aliexpress. Excepto. Estas cuentas. De estrellas. En color plata. Eso las compré. En Fantasías Miguel. Ah no. También. Estas tiritas. Son de Fantasías Miguel. Pero todo lo demás. Si lo he comprado. En Aliexpress. Te voy a mostrar rápido. Todo lo que hay aquí. Tenemos estas cuentas. Que parecen dulces. Tanto en flor. Como en corazón. También las tengo en estrellas. Estrellas. En color pastel. Tengo. También. En colores mate. Y en colores oscuros. Tengo estos dijes de flor. De este modelo. Y también de este. Que son caritas. Y no solamente caritas. De un solo color. También tengo de estas. De arco iris. Uy. Este que es aquí. Tengo panditas. Tanto estos. Que solamente son una figura. Como los que. Tienen una argolla. Por aquí. Se asoma uno. Estas estrellitas. Ya las habíamos visto. Algo que ocupo muchísimo. En mi canal. Que es el Fimo. Lo tengo en forma. De el ying y el yang. En color negro. De colores. Y también tengo. Fimo de Alien. Fimo navideño. Fimo de Halloween. Esas caritas felices. Que son de madera. Las he ocupado. Un sin fin. De veces. Aquí en el canal. Como son poquitas. También metí. Ahí los ojos turcos. Tengo Fimo de Flores. Tanto normales. Como con caritas felices. Caritas felices. Simples. Estas si son de plástico. Cuentas de dados. Y la parte de aquí. Arriba. Nos encontramos. Con una sección. Que son para llaveros. Que todavía. No hacemos llaveros. Tenemos gancho. En forma de estrella. En forma de corazón. Estos si tuvieron que ocupar. Dos espacios. Estos son. Ya otra parte. Del llavero. Aquí van las llaves. Son aros. Y los tengo. En forma de corazón. Y de círculo. Algo súper bello. Que encontré. Ahí en Aliexpress. Que me encantó. Desde que. Lo vi en la página. Fueron estos. Seguros de colores. Son más o menos. Del mismo material. Que lo que viste. Hace un rato. Que son. Las partes del llavero. Y todos estos. Son eslabones. Para hacer cadenas. Aquí. Tengo. El resto. De hoggies. De estos aretitos. Que no ocupieron. O más bien. No se veían tan bonitos. En la caja de los metales. Y aquí también. Tengo aros de colores. Estos son diferentes. A los otros. Los otros son más metálicos. Y estos son esmaltados. Estos son. También. Ganchos. Para hacer. Este. Llaveros. Nada más que hay. De diferentes formas. Tengo que si. De gato. De luna. De caparazón. Estas cadenas. De colores. También. Son complementos. De los llaveros. Tengo aquí. También. De estas tiritas. Que se utilizan. Para. Hacer. Los accesorios. De los celulares. Estas. Como te había platicado. Son de fantasías. Miguel. Aquí tengo. Cascadeles. De colores. Estos de aquí. Son. Tornillos. Y aros. Que se utilizan. En varias cosas. Pero lo más famoso. Que se ha visto. Últimamente. Es para. Los celulares. Que se hagan. En las mismas fundas. Orificios. Y que de ahí. Cuelguen. Como accesorios. Ya sean cuentas. O cadenas. También lo vamos a utilizar. En el futuro. Y por último. Tengo. Estas estrellas. En color plata. Que son de fantasías. Ya casi. Para terminar. Te voy a enseñar. Esta caja. Que es. Igual que la otra. Nada más que esta no le he quitado la etiqueta. Y aquí puse. De mis últimas adquisiciones. Que son. Popotillo. Lo venden. Junto a. La Shakira. Normalmente. En tienda parisina. Es muy común. Normalmente. Cuando. Ves que venden Shakira. Venden también de esto. Entonces. Este. La compré. Últimamente. Porque. En un futuro. La vamos a estar ocupando. Aquí en el canal. Pero también. Al parecer. Me hacen falta colores. Y este. Aquí tengo. Los de estos extra. Que. Tengo de esta caja. Y una de mi mamá. Y como puedes ver. Una bolsa de popotillo. No alcanza. En un solo espacio. Entonces. Sí me sirvió muchísimo. Que pudiera quitar. De estas cositas. Y ocupa. Exactamente. Dos espacios. Y por último. Ahora sí. Por último. Esta caja. Que le tengo muchísimo cariño. Porque es la primera. Que compré. Del estilo. Para que ya. Este. Guardara. Y organizara. Mi material. Que ya me estaba haciendo. De más cosas. Esta caja. La compré. En. Una tienda. Parece ahorrera. Nada más. Que yo ahí no. Voy seguido. En esa tienda. En específico. Y jamás. Volví a encontrar. En ningún lado. Una así. Me costó 60 pesos. Me acuerdo. Haber pensado. Que estaba bien. Porque. Busqué. En Mercado Libre. Cuánto costaban. Y me di cuenta. Que ahí. Estaba más barata. Solamente me llevé una. No sé por qué. Es de 18 compartimentos. Y aquí. Es donde. Uy. Un azul. Y aquí. Es en donde. Guardo. Mi. Chakirón. Que es la más grande. La chiquita. La chiquita. Este es el chakirón. Y pues sí. Aquí tengo. Unas cuentas. De colores. De madera. Y también. Unas bolitas. De fimo. Que son. También. De las primeras cosas. Que compré. Junto. A estas letras. Las tengo aquí. Porque. Las letras. De cuadros. No pertenecen. A las otras. Que tengo. Que son muchas. Y se notan. Cuando. Están juntas. Que no son. De la misma. Estas las compré. Por sobre. En Fantasías Miguel. Junto. A las lunetas. Que también son letra. Entonces. Por eso. Aquí tengo. Estas. Solamente. Que se me acabaron. Las vocales. Entonces. No siempre. Las puedo. Ocupar. Es lo malo. Y pues. Sí. Este. Esto es todo. Y pues. Estoy muy agradecida. Con mi mamá. Que me apoyó. Desde el principio. Con mi familia. Que cuando se enteraron. Que me. Adentré un poquito más. Al mundo. De los accesorios. Me apoyaron. Desde un principio. Dándome lo que podían. Porque no tenían. Ni sabía. Absolutamente. Nada del tema. Y junto. Con mi familia. También. Hemos crecido. Este. Tú. Y yo. En este mundo. De la manualidad. Este. Ha sido un viaje. Súper divertido. Bonito. Y también. Te tengo que agradecer. A ti. Porque si tú no vieras. Mis videos. Mira. Sabes. Yo no. Estaría. Haciendo esto. Porque con cada like. Con cada comentario. Que me dices. Oye. Me encanta lo que haces. Sigue haciéndolo. Pues me das. También tú. Muy buenas vibras. Y me. Este. Inspiras. A seguir. Haciendo lo que hago. Y pues ya. Creo que ya acabamos. Por fin. Ya llevo un rato. Y parada. Esto va a estar divertido. De ordenar. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Este en específico de verdad espero que te haya encantado. Porque es uno que me han pedido muchísimo cada vez que muestro cómo hacer alguna joyita. Me dicen. Oye. ¿Qué tal si nos enseñas todo lo que tienes? Y yo digo. Se jura. Ok. Y pues ya llego. Antes. Como te digo. De que llegue toda la ola navideña. Hacia ti. Hacia tu hogar. En este canal. Y este. Espero por favor que veas estos videos. Porque luego en navidad yo les disfruto mucho. Los comentarios dicen. Oye me encantan tus videos de navidad. Pero de repente es ola baja. A ver qué está pasando. Por favor te encargo que veas estos videos. Porque de todos modos los hago con todo el esfuerzo y el amor. Como te digo. Viene bastante DIY. Más que el año pasado. También van a regresar los videos de arcilla. Desgraciadamente ha estado el clima medio feo. No ha habido nada de sol. Qué raro. En invierno. Que eso quiere decir que pues las piezas de arcilla no se can tan fácil ni rápido. Entonces pues sí me ha costado bastante trabajo. Y pues la verdad espero que tú estés esperando estos videos con muchas ansias. Y pues no sé. Alegría. Y que te emocionen. Tanto como a mí. Y esta vez me emocioné demasiado. Con la decoración navideña. Parece aquí. Taller de Santa. Y pues si como te lo imaginas. Viene el video de decorando conmigo. Y también. Este. Ahí voy a aprovechar para meter el haul. Porque como te digo. Hay muchos DIYs en el camino. Entonces no me va a dar tiempo de hacer todos esos videos. Y este. Y ve este video. Por favor. Te lo pido. Y bueno. Ahora sí. Yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. No te preocupes. Tú y yo de todos modos tenemos aquí una cita. Todos los domingos. Con un nuevo video. Te quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Y ya. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho, mucho. Copo de nieve. No, pero este video no es temático de navidad. Te quiero mucho. Cuentita. Chakirita. ¿Cómo puede ser que no se me hubiera ocurrido antes decirte Chakirita? O te digo Chakirito. Chakirita. Chakirite. Chakirite. Te quiero mucho, Chakirite. ¿Te gusta que te diga Chakirite? Creo que a mí me da un poco de cringe. Pero pues, bueno. También los novios cuando se dicen así como de que. Te quiero o qué. Pastelito. Da cringe. Entonces. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces, bueno. Te quiero mucho, Chakirite. Bye. I love you. I love you. Ay. Soy algo lejos. I love you for lunch. Bye. 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 Bye.